Al modificar este impuesto, la empresa se comunica con el gremio, nos informan que van a tomar unas medidas drásticas, van a hacer una reducción del personal a partir del día lunes. Entonces nosotros lo que buscamos es, de alguna manera, que nos garanticen que no se van a perder puestos de trabajo, ya que son 100 personas, es preocupante la situación. El casino lo que dice es que al aumentar el impuesto este, ellos no pueden afrontar el costo, por lo cual van a reducir el personal. Lo primero que van a hacer es a partir del día lunes. Nosotros estamos en el medio, o sea, nos tienen de rehén en esta situación y no queremos que se pierda ningún puesto de trabajo, más que nada el punto principal, que retiren esta amenaza de puesto de trabajo porque es lo que nos importa a nosotros. ¿No se les ha planteado otra alternativa? Por ahora no se planteó otra alternativa. A partir del lunes ellos van a tomar esta medida. Buscamos algún canal de diálogo mediante el intendente o el consejo que se revea la posibilidad para que la gente no pierda el trabajo. Son 100 personas que quedan sin trabajo y más en la ciudad de Santa Fe y no sobra el trabajo. O sea, estamos buscando alguna posibilidad. Por eso estamos acá en los medios comunicando, estamos preocupados con esta situación. ¿Están declarando asamblea permanente? ¿Están en este estado? Estamos en estado de movilización y alerta, pero todavía estamos buscando el diálogo, más que nada. No queremos entrar en conflicto porque no es lo que buscamos. Lo que nosotros buscamos es, más que nada, que la gente no pierda el trabajo, sobre todo. ¿Son 100 puestos? ¿De qué áreas específicas podemos destacar algunas? De todas las áreas. O sea, tenés la parte de gastronomía que también están con nosotros ahí dentro del casino. Está el complejo de Aleste, que es lo primero que van a cerrar aparentemente. Y bueno, están todos los puestos en juego. Un poco de cada sección seguramente. ¿En este sentido han planteado la posibilidad de poder dialogar con alguien, tener algún encuentro? Sí, nosotros enviamos una nota, ya la entregamos en la municipalidad para ver si Corral nos puede recibir, que sería la persona que podría dar el veto o llegar a un acuerdo, digamos, entre la empresa y los concejales. Y bueno, realmente estamos muy preocupados porque son 100 familias que se van a quedar sin puestos de trabajo.